Vení al campus porque ya he vivido una experiencia igual, me gustó mucho y quería mejorar mucho más mi estilo de juego. En realidad fue un real cumpleaños teniendo a Fabricio Alberto, a profesores de alta calidad, a las estrellas que vinieron y más que nada los compañeros, el ámbito, estuvo muy bueno. Me gané un sorteo de la página de la federación, entre 140 personas salí sorteado. Le consulté a un par de amigos, le gustó la idea y nos inscribimos todos juntos y bueno, para venir a aprender algo nuevo. Quería aprender más, conocer más chicos y porque me gusta el básquet. Que vengan los jugadores, divertirme, pasarla bien con mis amigos, jugar y entrenar. El único campus que hice y muy linda experiencia la verdad. Aprendí mucho en este campus, muchos detalles que no podía corregir en mi club, acá la verdad que me sirvió mucho. Divertirme y conocer a jugadores como Alberto, Ginovili, Delfino, Escola y compartir el ámbito de mi deporte con ellos. Lo mejor de este campus fue la visita a Ginovili, Julio Lamas, Escola, Delfino, Conochini. Durante el campus de Oberto, también se celebraron algunos cumpleaños de los participantes. Un gesto para destacar por parte de la organización. ¿Cuánto cumplís? ¿18? ¿19? ¿10? ¿Pareces más? Ya he sabido lo buena persona que es Fabricio, pero qué mejor que lo digan los que compartieron este campamento con él. Fabricio es una persona que a veces no te transmite mucho porque está concentrado en lo que está haciendo, pero cuando tenés dos minutos sin preguntarle cómo está todo, ya su sonrisa te lo demuestra, porque él disfruta más que los chicos todavía. Yo creo que él no se ha dado cuenta su potencial en la conducción de campus. Él tiene algo adentro que él no se ha dado cuenta, que es la docencia y la llegada que tiene a los chicos. Fabricio se involucró mucho, Fabricio jugó mucho con los chicos. Tener la posibilidad de dar algunas indicaciones, de armar algunas cosas y que después venga Fabricio con la experiencia y con los conocimientos de adentro de la cancha y te dé alguna indicación o alguna corrección, sirve para los chicos y sirve para nosotros también. Es un tipo que además de todo el talento que todos conocemos, tiene una calidad humana muy interesante. Y gracias a Twitter cruzamos un par de mensajes y fueron cada vez más, cada vez más, cada vez más. Con una periodicidad casi semanal nos hablábamos pasando música y recomendándonos películas y tal. La verdad que trabamos una amistad. Tiene esa cosa la internet de que por ahí cruzo más mensajes a la semana con Fabricio que con un amigo del barrio. Fabricio, un tipo copadísimo. Muy carismático, muy buena onda. Hacía cosas con nosotros. Muy buen jugador. Y es una persona genial. Profesor increíble. Es como uno más con nosotros cuando entrenamos. A los dos días ya te llamaba por tu nombre, buena onda y la verdad que lo mejor. Es buen profesor y se interesa mucho a nosotros y se nota que es buen jugador. Y la verdad que es bastante bueno porque para bancarse a tantos chicos. Con un genial Mariano Aguilar y Claudio Colopapini, los chicos y las familias disfrutaron del show de Chantán y Colorete. Pregúntale a los padres que levanten la mano si quieren venir a Río de Janeiro una semana. A ver, levanten la mano los padres que van. Mirá a negro las caras. No, yo... Estos van a ir a la playa a mirar las tangas metidas en el... No, Colorete. ¿Qué pensás si invitamos a las madres una semana a Río de Janeiro? Quiero que pruebe un sorbito el vino de Oberto. Tome vino Fabricio. Gracias Colorete. Para despuntar el vicio. Después, fue el turno de Guillermo Catalano, más conocido como Fierita, que realizó entrevistas particulares con los capitanes de cada equipo. Fue elegido el mejor jugador del partido. ¿A qué se debe esa elección? A mí se debe. ¡Ah, bueno! ¿Qué tiene que decir de la declaración de Estola de Contenti y Nolora Chivo? Puede ser el mejor jugador. No puedo decir el valor de Chivo, pero bueno, es el mérito de la experiencia y el... El Nolora Chivo es el mérito del buen jugador. Se habló mucho de su romance en la prensa de la semana. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, Alberto es un chico... ...de la noche. Se interesa todo a mi cariño. Cuando se lo presentó a su padre, dijo, vine tres piernas a comer a casa. ¿Cómo reaccionaron? Bueno, mi papá no apostaron con nosotros porque se tiró el balcón cuando llegó y... Bueno, mi mamá estaba ahora en el psiquiatra. La verdad que la quiero mucho, la extraño y mami, volvé. Mientras todas las elecciones estuvo practicando en Salta, usted estuvo en Miami con Luciana Salazar. ¿Eso es parte del entrenamiento? No. Me tomó una vacación. Sí, pero estaban todos entrenando y usted no apareció. No me cuento entrenar mucho. ¿Cómo explica esto de que usted salió a la cancha con el tío Jornegro y en un momento se le vio que tenía una malla de baile rosa? En la fiesta de premiación, se reconocieron a los ganadores de las distintas competencias y a los dos mejores campistas. Para finalizar, se dio paso al sorteo, que nadie se quiso perder, de zapatillas Atics, una pelota de los Spurs autografiada y el calzado usado por el cordobés a lo largo de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!